Señora No sé por quién ahora O pregunta y por qué señora Se marchitó nuestra fragancia Perdiendo la vida, animando su infancia Bailando su sueño, llorando su llanto Con tanta abundancia Y cuando se abre la flor Da el olor de la flor, se le olvida la flor Y no sirvieron las monjas Ni los caprichos y lisujas que tuvo a granel Señora No la duco, ya me hago cargo Pa' un soñador de pelo largo ¿Qué le va a usted a hacer? Señora Si el suelo reloj sonó la hora De olvidar vuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Que yo no la he dado un soplo de cupido Que no la he hecho hermosa A fuerza de arrugas y de año perdido Si cuando se abre una flota Da el olor de la flor, se le olvida la flor Ponga a susto un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás Señora Recuerda antes de maldecirme Que tuvo usted la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora 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 Gracias.